... Estamos en la peatonal altura del 1000, la peatonal Córdoba, y aquí es el lugar donde se produce la explosión y luego el incendio, en donde a raíz de esto quedaron varios negocios sin luz. A partir de cuando comenzaron a tener el generador acá en la puerta, desde ayer al mediodía, cerca de las 13.30, acá a las 12 horas, arrancó ya una explosión muy grande acá en la cuadra y nos quedamos sin luz. ¿A qué altura fue la explosión? Acá al 1000, a 20 metros de acá. ¿Le dijeron algo, le informaron? Vinieron de la EPE a decir que estaban sacando el agua, porque el problema fue que entró agua en una de las cápsulas que tienen ellos, los transformadores, que eso originó la explosión, y le dijeron que primero que tienen que sacar el agua, que se complicó también por la lluvia ayer a la madrugada, y que después van a tratar de solucionarlo en el transcurso del día. ¿Incomoda para el trabajo cotidiano? Sí, incomoda el hecho de no tener todas las luces prendidas, bueno, con la alta temperatura no puede contar con el aire acondicionado, y bueno. Bueno, y tenemos música de fondo. Sí. ¿Te gusta? Sí, se gusta, sí, la verdad que sí. Pero, viste, esto imposibilita mucho el hecho de no tener la luz de ayer al mediodía, se trabaja mucho al 50% de lo que trabajamos realmente de lunes a hoy a sábado. ¿Todos los años pasa esto? Este año con mayor frecuencia, el uso de los generadores, porque es más seguido los cortes, se han dado. Pero, viste, la explosión causó mucho susto a la gente que circulaba en la calle. Fue impresionante el susto que... ¿Qué día fue? ¿A qué hora me dijiste la explosión? Ante ayer, cerca del mediodía. ¿Ayer? Perdón, ayer al mediodía, cerca de la una y media, dos de la tarde estaban... ¿Se produjo algún incendio? Fue un sofocón importante, acá a 20 metros, y más que nada el ruido que hizo, porque levantó la tapa, que ellos tienen la EPA que los tapa. La verdad que pudo haber sido una desgracia con suerte. Si pasaba alguien por cerca, no sé si la contaba esa señora. Bueno, ¿qué consumo le representa tener un generador? Y el generador que tenemos nosotros tiene una capacidad para 25 litros y rinde aproximadamente unas 7 horas. Y bueno, llegan hasta Super, que hoy en día está a 20 pesos el litro, así que tendrán que estimar unos 500 pesos para 6, 7 horas que te rinde, digamos, el generador. ¿Se lo recompensará la EPA? Yo lo dudo. Lo dudo. No sé, ojalá que sí, que bueno, que nos retribuyan algo de este problema que estamos teniendo ya hace dos días. Bueno, como podemos observar acá en la peatonal San Martín y Córdoba, otro de los negocios perjudicados por el corte de luz. Sí, hace desde ayer de la una de la tarde que estamos sin luz, y también se había inundado la galería, pero ya hace ayer de la una, sin luz. Sí, todavía no lo pudieron reparar, ¿no?, el problema. Todavía no lo pudieron reparar porque se había inundado lo que son las tapas de electricidad de abajo y no se sabe hasta cuándo va a estar. El ruido molesto un poco, ¿no? Sí. Sí, pero el tema del generador, pero lo que pasa es que hace calor, no podemos trabajar bien porque... ¿Consume mucho mantener el generador en actividad? Y de ayer que estuvimos de las 3 de la tarde hasta las 7 que nos fuimos, sí, habrán cargado como dos cosas de Nasta, dos millones de Nasta. Bueno, ¿a ustedes no les llegó el generador? No, no, nosotros no. Estamos sin luz. ¿Y cómo hacen para trabajar? Solo en efectivo únicamente. Y alumbramos con el celular, nada más. Medio incómodo, ¿no? Sí, medio incómodo por ahora, sin aire. Decir que no hace tanto calor. A seguir trabajando. A seguir trabajando, otra no nos queda. Ahora, en este momento, estamos ingresando a la galería Pasaje de la Nación, también peatonal al mil, donde observamos los negocios con muy poca luz, algunos cerrados y muy poca gente caminando. Bueno, no es fácil trabajar así de esta manera, ¿no? ¿Ocurre muy seguido? Para nada. Sí, ocurrió hace un par de semanas, pero nosotros zafamos del corte de la luz. Y bueno, ayer cuando explotó la cámara de enfrente de la perfumería, bueno, se inundó toda la galería, fue un desastre. Toda la galería está así, ¿no? Sin luz. Sí, toda la galería. Ninguno, ninguno abrió hoy. ¿Ustedes sí? Sí, porque mañana tenemos vidriera y bueno, más que mal. Y ahora nos vamos a las 4 de la tarde. Qué molesto, ¿no? El ruido, ¿no? Terrible. No molestamos más, ojalá que se solucione rápido. Esperemos, porque es para todos, es una cadena. ¿Cuántos negocios se calcula que llegaron sin luz? Mucho. ¿Aproximadamente? ¿Cuántos hay acá en la galería? ¿Habrá 50, 60, 100? No, y acá más o menos 10 locales. Del otro lado 10, son 20. Sí. Más todos los que están afuera. Sí, una aproximación de 50, 80 locales, más o menos. Bueno, ¿a partir de qué hora están sin luz? Y hace de ayer a las 2 y media de la tarde, más o menos. Se le puso bastante difícil, ¿no? Atender a la gente. Sí, la verdad que sí, porque también estamos sin Posner, y bueno, y la visión llega a un momento que no es 100% buena. Y además, la inseguridad. ¿Hubo un poquito más de presencia policial por acá por la peatonal, en el cruce de San Martín y Córdoba? No, yo no, no he visto. Escuchame, ¿y por qué no optaron por traer un generador ustedes? Somos empleadas, no, no tenemos. O sea, que se manejan con la claridad del día. Exactamente. Esperemos que no se nuble. Sí, exacto. Dijeron que iba a volver para la 1 y media, 2 más o menos, pero bueno, estamos a la espera. Bien, ahora estamos frente a un negocio de peatonal y calle Sarmiento, y observamos otro problema, otro inconveniente, donde los cables caen de una planta alta hacia una zona subterránea, pero que no tiene nada que ver con la explosión que hubo en Córdoba al 1000. Acá vinieron en diciembre, se ve que quedaron sin luz, sin energía, y lo solucionaron de esta manera. Sí, tuvimos, se cortó la luz, y entonces nos dijeron que era un problema subterráneo, y que lo podían solucionar así, bajando esos cables del techo, y conectándolo para que tengamos luz, pero nunca más lo volvieron a solucionar. Después se volvió a cortar, volvieron, saltaron los tapones, pero esto lo dejaron así, dijeron que no lo podían solucionar. Tienen luz por los cables que vienen de planta alta, esto es un peligro en plena peatonal y Sarmiento, ¿no? Lo dijimos varias veces, porque vinieron varias veces, porque ya repetidas veces se cortó la luz, y siempre el mismo problema es esto, porque se llena de agua. Bueno, y se va a seguir llenando de agua, veo que por ahí va a entrar el agua, cada vez que llueva. Y cada vez que vienen hacen lo mismo, destapan, arreglan y vuelven a tapar, y lo dejan así. O sea que desde diciembre, el cable de la energía que ustedes le provee a su negocio, viene desde planta alta, por esos cables que estamos viendo. Sí, 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 así es. Bueno, ahora estamos en Córdoba, en 1330, en la galería Hermes II, y también observamos negocios, por ejemplo, el de venta de juguetes, y hacia el otro lateral, una óptica. Aquí también tuvieron problemas con el corte de energía, y vamos entrando a la galería, y vemos que cada vez la visibilidad se va complicando. Estamos frente a la galería Palace Garden, y bueno, acá también observamos que bajaron las persianas por una cuestión de precaución. Bueno, ahora estamos en el interior de la galería, mostrando los problemas del corte de energía, y el generador, se puede escuchar el ruido, pero aquí pienso que el problema ha sido bastante importante, porque han cerrado o bajado la persiana, por una cuestión de prevención. Bien, estamos en un restaurante muy emblemático de acá de la ciudad, del centro, Santa Fe y Corrientes. ¿Cuánto hace que están sin luz? Bueno, estamos sin luz desde ayer a las 13.45 del mediodía. Y bueno, el mayor de los problemas que estamos teniendo es que no tenemos una respuesta ni de qué pasó, ni de horarios, ni de días, de poder darle un arreglo a todo esto. Es el octavo corte que tenemos en el mes, pero nunca en 12 años que estoy acá en la esquina, tuvimos el inconveniente de estar un día entero sin luz. Bueno, de hecho, tampoco funcionan los semáforos. No tenemos semáforos, no hay agua, estamos realmente en una situación precaria. ¿El agua tampoco? No tenemos agua, no tenemos agua porque hay unas cisternas que funcionan de eléctrica que no tienen luz, entonces no subimos agua. De todas maneras, los clientes siguen viniendo. Los clientes, gracias a Dios, están haciendo un esfuerzo, pero evidentemente que ya ahora vamos a cerrar la puerta cuando siempre la cerramos a las 9 de la noche. Ya hoy ya no podemos seguir atendiendo por el tema de que no hay más agua, ya ayer tiramos cualquier cantidad de mercadería y helados, comida, bueno. Y hoy vamos por el mismo camino y sin una respuesta, vuelvo a repetir, de un día de resolución al inconveniente que estamos teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!